Música Llegó borrachito y luego del corocho Son los dos compadres que se meten de tocho Le traen al tequila, también al alcohol Todo lo que ataranta se mete de a montón Borrachito es chido cuando se va a tomar De por ocho es loco, nadie lo va a aguantar Se echan su alcoholito para disfrutar No les queda tiempo para ir a trabajar Se pasan peleando, pero siempre juntos Cuando están borrachos hasta duermen juntos Son como uña y mugre cuando van a tomar Pues ya ni sus mujeres nos pueden separar Hola borrachito, dijo que por ocho